Este es el sabor del Salmo 150 ¡Salmosura! Si compras un aparato, este trae su manual Para que no aprendáis a usar y te dure un largo rato Hay un manual que te dice lo que vos debéis hacer La vida vas a entender así como yo lo hice El manual que yo te digo trae palabras sinceras No es pura y verdadera que el amor trae consigo Te dará un nuevo sentir el que con Dios te concilia Y el manual es esta Biblia, el manual te va a escribir El manual que yo te digo trae palabras sinceras No es pura y verdadera que el amor trae consigo Te dará un nuevo sentir el que con Dios te concilia Y el manual es esta Biblia, el manual te va a escribir ¡Uy! ¡Gózate, chichoterán! Si tu cumples lo descrito, pauta vaya en el manual Vida eterna encontrarás, acechando a Jesucristo Es mejor que día a día las reglas tú las sacates Para que el gran fabricante a vos te dé garantía El manual que yo te digo trae palabras sinceras No es pura y verdadera que el amor trae consigo Te dará un nuevo sentir el que con Dios te concilia Y el manual es esta Biblia, el manual te va a impedir El manual que yo te digo trae palabras sinceras No es pura y verdadera que el amor trae consigo Y no vas a encontrar lo que con Dios te concilia Y el manual es esta Biblia, el manual te va a impedir ¡A leerlo todos los días!